Hola, ¿qué tal? Te saludo aquí desde Mastex y hoy te vamos a presentar lo que es la chamarra para niño y niña, calidad número uno de etiqueta roja. ¿Sale? En esta placa vas a encontrar lo que es de 95 a 105 piezas. Repito, es para niño y niña, vas a encontrar con gorro, ahí como puedes ver, sin gorro, también para mencionarte que vas a encontrar algo de chaleco. Y repito, es chalea número uno, etiqueta roja de 95 a 105 piezas y las edades serán de 0 a 12 años. Muy bien, vamos a mostrar esto de aquí. La mayoría es chamarra gruesa, algo pesada, entonces para que tomes eso en cuenta, por eso la poca cantidad de piezas, pero uno sí en el precio que vas a encontrar esta paca, te va a salir muy bien. ¿Sale? Aquí tienes algo sin gorro también, algo con gorro, un poquito más grande, como puedes ver. ¿Sale? Aquí tenemos otro chalequito. Repito, de 0 a 12 años en esta paca, 95 a 105 piezas más o menos. Recuerda que tenemos otras opciones de chamarra para niño. Si buscas calidad en la etiqueta verde, también la tenemos disponible. Si buscas algo más económico, tenemos la etiqueta amarilla también disponible, entonces para que lo tengas en cuenta. Aquí tienes algo más de gorro. Otro chalequito, algo chico, puedes ver. Tienes este de aquí. Y recuerda que aunque sea calidad número uno, te van a salir algunas piezas como las que te voy a mostrar aquí. Aquí tienes algo manchado. Eso sí, parece que es permanente, no parece que se le va a quitar con la lavada. Aquí tienes algo también. Otro manchado, aquí parece que se pegó los colores de otras chamarritas. Ya sabes que aquí en la paca, pues así es la cosa. Y aquí tenemos algo roto. Pero recuerda que no, no muchas piezas te van a salir en este estado como las que estás viendo aquí, ya que es calidad número uno. ¿Sale? Y esta es la chamarra para niño y niña de etiqueta roja calidad número uno. Y la puedes conseguir solamente aquí en Mástex, donde tú ganas más.